Música Tengan todos muy buenos días, este es el videoanálisis técnico premercado para el 12 de octubre de 2016 Esta es nuestra tabla de tendencias premercado para el 12 de octubre de 2016 Estos son algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias para el 12 de octubre de 2016 Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1330 puntos aproximadamente Esta zona que vemos en este nivel, su primera resistencia técnica está ubicada en 1360 Rompe una estructura bajista que venía formando en esta zona, comienza a desplazarse en un movimiento lateral El índice Colcap en este marco de tiempo diario Importante que en próximas jornadas vuelva a superar al alza a niveles cercanos a los 1380 Esto casi evidenciando niveles de sobrecompra La acción de Bancolombia Ordinaria que se mantiene con un desplazamiento lateral en toda esta zona Entre un soporte ubicado en 25 mil pesos y una resistencia cercana a los 26 mil pesos Estaría superando al alza el promedio móvil de 20 días que no lo efectuaba desde el mes de septiembre Reiteramos, conserva una estructura lateral la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo diario Continuamos con el Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 62 mil pesos Su siguiente zona de soporte estaría ubicada en 62 mil pesos Su primera resistencia técnica estaría demarcada en 63 mil pesos Conserva su estructura alcista, la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo diario Esto casi codidenciando niveles de sobrecompra La acción de la BBC, soporte técnico ubicado en 18 pesos Toda esta zona que vemos en este nivel En caso de ruptura de 18 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 17,20 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 17,50 Esta zona que vemos en este nivel Recupera una estructura lateral entre un soporte ubicado en 17,20 Y una zona de resistencia demarcada en cercanos a los 19 pesos La acción de Celsia que estaría ejecutando un cruce bajista de 20 y 40 días Pero permanece con velas tipo Doji Su primera zona de soporte estaría ubicada en 4 mil pesos Esta zona que vemos en este nivel En caso de ruptura de 4 mil pesos, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 3,900 Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo diario estaría ubicada en 4,180 Estaría estructurando una formación lateral La acción de Celsia en este marco de tiempo diario La acción de Cementos Argos que no presenta muchos cambios en su panorama técnico Soporte ubicado en 11,500 Y una resistencia ubicada en niveles cercanos a los 12,000 pesos Conserva su desplazamiento lateral La acción de Cementos Argos en este marco de tiempo diario Estocástico ubicándose en niveles de sobrecompra La acción de CLH que ya completa dos días en puerta de la oferta Su primera zona de soporte estaría ubicada en 11,000 pesos Y su primera resistencia técnica estaría ubicada en 11,700 pesos aproximadamente En caso de ruptura de 11,700 la siguiente resistencia estaría ubicada en 11,880 Lo que era toda esta zona de soporte se le convertía en un nivel de resistencia Continúa con su tendencia bajista Demarcado por el cruce negativo de 20 y 40 días La acción de Canacol que se mantiene operando en forma lateral Entre una zona de soporte ubicada en 9,000 pesos Y una resistencia cercana a los 10,000 pesos Continúa con su desplazamiento lateral La acción de Canacol en este marco de tiempo diario Elabrando velas con sombra de techo en una zona de resistencia Estocástico en niveles de sobrecompra La acción de Corficolombiano Ordinaria Estocástico en niveles de sobreventa Zona de soporte ubicada en 37,500 Y una resistencia ubicada en niveles cercanos a los 39,000 pesos Conserva un desplazamiento lateral La acción de Corficol entre una zona de soporte ubicada en 37,500 Y una resistencia demarcada en 39,000 pesos La acción de Ecopetrol Soporte técnico ubicado en 1,300 pesos Esta zona, lo que era esta zona de resistencia Le convertiría en un nivel de soporte En caso de ruptura de 1,300 La siguiente zona de soporte estaría ubicada en niveles cercanos a los 1,270 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 1,400 pesos aproximadamente Conserva un desplazamiento lateral La acción de Ecopetrol en este gráfico diario Estocástico ubicándose en niveles de sobrecompra La acción de Empresa de Energía de Bogotá Soporte técnico ubicado en 1,800 En caso de ruptura de 14,400 Su primera zona de soporte estaría ubicada en 18,400 pesos aproximadamente Estaría muy cercana a su promedio móvil de 200 días Que es el de color azul Y una resistencia ubicada en niveles cercanos a los 19,600 Pendiente que estructura una formación de cambio en este marco de tiempo O un cruce positivo de 20,40 días Estocástico muy cercano a niveles de sobrecompra La acción de Grupo Sura Ordinaria Que mantiene un desplazamiento lateral Soporte técnico ubicado en 37,000 pesos Y una resistencia cercana a los 40,000 pesos Conserva su desplazamiento lateral La acción de Grupo Sura en este marco de tiempo diario La acción de ISA Soporte técnico ubicado en 9,500 pesos Y una zona de resistencia establecida en niveles cercanos a los 10,000 pesos aproximadamente Conserva su desplazamiento alcista La acción de ISA Importante que en próximas jornadas no supere la baja a los 9,500 Porque estaría estructurando un cambio de tendencia de alcista a bajista La acción de Nutresa Soporte técnico ubicado en 24,840 pesos aproximadamente Y una resistencia ubicada en niveles cercanos a los 26,300 Entre ambos niveles conserva un desplazamiento lateral La acción de Nutresa en este marco de tiempo diario La acción de Preferencia Laval que ejecutó un cruce negativo de 20,40 días Su primera zona de soporte estaría ubicada en 1,200 pesos Lo que era este nivel de resistencia de convertir en una zona de soporte Y su primera resistencia técnica estaría demarcada en niveles cercanos a los 1,260 pesos aproximadamente Estaría estructurando una formación lateral La acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo diario Para continuar con un desplazamiento bajista Daría superar nuevamente a la baja a niveles cercanos a los 1,200 pesos La acción de Preferencia AVH Soporte técnico ubicado en niveles cercanos a los 2,300 pesos Y una resistencia ubicada en niveles cercanos a los 2,400 pesos La acción de Preferencia AVH estaría desplazándose en un lateral técnico ubicado en tres zonas de soporte cercanas a los 2,300 pesos Y una resistencia cercana a los 2,500 pesos Importante que no supera la baja a niveles cercanos a los 2,300 Porque este cruce negativo de 20,40 días tomaría fuerza en el activo La acción de Preferencia AVH en este marco de tiempo diario Para desplazarse acorde a este cruce negativo de 20,40 días Debería superar la baja a niveles cercanos a los 2,700 pesos Reiteramos, por ahora se mantiene en un desplazamiento lateral Entre un soporte ubicado en 27,000 pesos Y una resistencia demarcada a niveles cercanos a los 2,800 pesos La acción de Preferencial Cementos Argos Soporte técnico ubicado en 10,500 pesos Y una resistencia ubicada en niveles cercanos a los 1,300 Entre ambos niveles mantiene un desplazamiento lateral La acción de Preferencial Cementos Argos en este marco de tiempo diario La acción de Preferencial de Vivienda Soporte técnico ubicado en 29,500 pesos aproximadamente Lo que era esta zona de resistencia le convertiría en un nivel de soporte En caso de ruptura de 29,500 La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 28,500 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 30,200 pesos Conserva su estructura alcista demarcada por el cruce positivo de 20,40 días La acción de Preferencial Grupo Argos Soporte técnico ubicado en 17,500 Y su primera zona de resistencia estaría cercana a los 18,500 pesos aproximadamente Mantiene un desplazamiento bajista demarcado por el cruce negativo de 20,40 días Concluimos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura Soporte técnico ubicado en 36,000 pesos Toda esta zona que vemos en este nivel Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 39,300 pesos aproximadamente Entre ambos niveles la acción de Preferencial Grupo Sura Conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario Esto es todo para el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!